Hola que tal como estan? Espero que muy bien. En este video vamos a ver una llegada de un bebe a su nuevo hogar. Este video me lo compartieron ya hace un tiempo, pero no lo había podido subir. Cuando vi este video, la verdad me dio mucha ternura. Bueno, realmente todos los videos que me mandan me dan mucha ternura. Pero en esta ocasión pues me acuerdo mucho de mis hijas que les gusta y les encanta ponerse vestidos de princesas. Entonces me gusta mucho que las pequeñas tengan esa fantasía y ver como les encanta vestirse con su personaje favorito. Y también me gusta ver como los papis hacen el esfuerzo por tener felices a sus pequeñas. Así que bueno, pues sin más que agregar, los dejo con este video. Muchas gracias por compartirlo. Y muchas felicidades a esta pequeña por haber recibido su bebé y por haber cumplido años en esta ocasión o el día que se grabó este video. ¡Me gusta! ¿Hay algo que trae escondidito por ahí? Sí, ya sé. ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Quítalo! 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 ¿Qué pesa? ¿Qué pesa no creen? Espera, ¿qué más creen? ¿Qué dice? ¿Qué pesa? ¡No! ¡Mi bebé! Un cuchillo de Eri, porque no se puede aquí, está muy duro. Un cuchillo. Pásame un cuchillo. Uy, ya quiero abrir mi bebé. Ya quiero abrir mi bebé. Ya quiero abrir mi bebé. ¡Eri! ¡Mamá! ¡Mi bebé! Espérame, espérame. Quita tu mamita. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Yo me estoy esperando! Espérame, espérame. No me hagas la mano. Espérame, voy a quitarle el plástico. ¿Eso fue de los empeños del perro? El puñado acaba de empeñar un perro de la perro. El del gusajito. El del gusajito dice que empeñó por ese regalo. Espérate, espérate. ¡Pate! Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¡A ver, mamá! ¡A ti! ¡Ya! Ahora estoy aquí, despacio. ¿Qué? No te lo voy a animar a la cara. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Espérame, espérame. Espérame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.